¿Qué es la investigación de la Universidad Veracruz? Desde 2011 con otros investigadores, promotores, gestores culturales, estudiantes de licenciatura y posgrado. Hemos trabajado ya dos líneas de investigación o dos grandes proyectos. Uno es sobre gestión cultural en Veracruz, de los cuales ya tenemos resultados. Por ahí traigo ya el libro electrónico. Y ahora estamos en una segunda fase desarrollando un proyecto de investigación, este ya con apoyo del CONACYT, de la Convocatoria de Ciencia Básica 2014, sobre tercera función sustantiva universitaria y o conocida mejor como extensión universitaria. Lo que esto implica es conocer, identificar los modelos de trabajo y los objetivos que tiene esta tercera función a nivel discursivo, organizativo y operativo en al menos 37 universidades a nivel nacional, donde las vamos a identificar también en su impacto regional y vamos a tomar una serie de ejemplos de distintos tipos de universidad, desde las que únicamente son el nivel tecnológico, obviamente universidades estatales como lo sería UDG, Veracruzana, UABC, etc. y centros CONACYT, pasando por tecnológicos normales, diferente clasificación que hay, con la intención de identificar dos cosas. Los modelos de extensión que ellos tienen, ¿a qué están respondiendo? A políticas culturales o educativas claras de la universidad, se están vinculando con su entorno, con las necesidades sociales que realmente tienen, están respondiendo a una demanda económica en asuntos como vinculación, educación continua, asesorías, la generación de las empresas universitarias como las tiene el propio UDG, donde ya están respondiendo a intereses económicos, dejando de lado esa primera intención que tenía la extensión universitaria de ser el espacio donde la universidad se vincula con la sociedad, donde se debe de algún modo a esa sociedad y tiene que brevar de ella para poder entender qué es lo que le toca estudiar y cómo también ofrecer soluciones. Entonces, se llama tercera función sustantiva porque sabemos que la docencia y la investigación son las otras dos funciones sustantivas y en ocasiones la tercera función sustantiva que tendría que ser clave, que en Brasil consideran que es la función que le da sentido al trabajo de la universidad, muchas veces en México ha sido relegada, olvidada, financiada por debajo de todas sus necesidades, usada como cajón desastre. Entonces, en gran medida queremos identificar qué es lo que está sucediendo con esta función olvidada, de algún modo, y también visualizar el potencial que tiene en general para el beneficio de la sociedad y de la propia universidad, pero también tenemos claro que uno de los agentes clave que pueden trabajar estas áreas o que deberían de estar inmersos en estas áreas generando contenidos y llegando a comunidades, acercándose, son justamente los gestores culturales. Por eso nos parece tan relevante este tema en esta ocasión.